Adelantar en zonas permitidas. Estas se encuentran señalizadas por letreros y líneas discontinuas en el pavimento. Nunca adelantes en curvas, pendientes, puentes, túneles o tramos de la vía sin visibilidad. No estacionar en vermas. La verma es la faja lateral de la calzada que se construye como área de seguridad para dar espacio entre los vehículos y los obstáculos del costado del camino. No es una zona de descanso. En caso que no tengas otra alternativa y te encuentres en una situación de emergencia, considera las siguientes recomendaciones. Detente solo en caso de real emergencia y de forma temporal. Dirígete hacia la verma y detén el vehículo en una zona lo más apartada posible del tránsito. Enciende las luces de emergencia para alertar de tu detención. Cruzar por pasarelas. Las pasarelas son puentes peatonales diseñados específicamente para permitir el paso seguro de peatones y ciclistas. Si no cuentas con pasarela o paso peatonal habilitado, mira hacia ambos lados de la vía antes de cruzar. Cruza solo cuando la distancia de los vehículos te permita hacerlo con tranquilidad. Mantén distancia entre vehículos. Utiliza este simple método para saber si llevas una distancia prudente con el vehículo que va delante de ti en una carretera. Fija un punto de referencia en el instante en que éste sea sobrepasado por el vehículo que te antecede. Si terminas antes de que tu vehículo traspase el punto de referencia elegido, significa que llevas una distancia adecuada. En caso contrario, reduce tu velocidad. No arriesgues tu vida.